Muy buenas a todos, les doy la bienvenida a mi canal y les doy la bienvenida a un nuevo Vlogmas Pues si, estamos en esta época del año que amamos Vlogmas En este canal amamos Vlogmas, amamos fiestas y amamos Hall Pues si, venimos con un Hallcito que queremos siempre en este canal Que somos felices por tener Hall Así que hoy señoras, señores, tenemos Hall Pues si Antes de empezar con el Hall, les voy a decir que no se olviden de suscribirse a mi canal Activar la campanita, darle like a mi video, comentar abajo, acá abajo, lo que ustedes quieran Porque a mi así no se imaginan lo que me ayudan A ustedes no les cuesta nada y a mi me ayudan muchísimo con eso Y desde ya les agradezco Si vos sos habitué de este canal Millones de gracias, millones de gracias por apoyarme full Y si llegaste a este video así porque te trajo la vida Te pido que hagas todo lo que dije, que te suscribas y todo eso Así me ayudan a seguir creciendo cada vez más Dicho todo esto Les voy a decir que ya lo deben saber básicamente porque lo digo en cada video últimamente Pero es que no me maquillé nada y estoy así porque tengo en el ojo ahí una picadura De no sé qué puede ser Y no quiero que me dé alergia Así que solamente los labios Dicho esto, vamos a empezar con el Hallcito divino que amamos Bueno, tengo acá dos bolsas de nylon Cual compra del supermercado básicamente Porque lo fui poniendo ahí para que me quedara un poco más cómodo Así que bueno, vamos a empezar Lo primero que saco acá Es algo que yo rompí Pero como una bestia peluda básicamente Es un auto regalito como que del día de la madre podemos decir Me encantaron y me los compré Y la chica me los... Me lo envolvió como si fuese un regalo Pero no Es del emprendimiento Minerva Que les voy a dejar la red social por acá No sé si hará envíos Pero bueno, se los dejo Venía así envuelto todo divino Con un sticker que dice Madre, no hay más que una Yo lo rompí así como si no hubiese un mañana Porque estaba apurada Y por supuesto perdí el cartoncito de adentro del nylon Y solamente quedó esto porque ya los usé Los usé para la graduación Que les voy a dejar por acá El blog más Son estos No sé si lo van a ver Porque encima así menos se van a ver A ver así Así Son estos aritos que son lo más bonito que viste tu vida Y súper delicados Aparte les voy a hacer una fotito para que lo vean mejor La verdad son hermosos Hermosos aritos Son de acero dorado Obviamente Me encantan Me encantan Me encantan Estaban mirando porque me pareció que estaban medio negros Pero no, solo me parecían medio Me encantan estos aritos Los pagué 500 pesos me parece No, la verdad que son hermosos Son muy hermosos y delicados Me encantan Así que bueno, nada Esta es una de mis compritas Bueno Vamos con abón Por supuesto Señores de abón No sé qué están esperando para patrocinarme los videos Para contratarme No sé qué están esperando Porque ahora Agárrense los pantalones Porque vienen un montón de cosas de abón La primera Como no El backup De la crema Que como les dije Salió en favoritos Es esta Que no sé si la alcanzan a ver Es la crema de Anew Crema gel facial hidratante Que tiene Pro Vita D Trae 50 ml Es esta cremita Que me encanta Que yo la uso Junto con el serum Que es el kit De tu vida Básicamente Que te deja la cara Divina Que yo siempre se las recomiendo No la dejen pasar Cuando estén oferta Aprovechenla Porque es un cremón Y la madre Básicamente Es espectacular Realmente Modo de uso Úsela por la mañana O por la noche Aplique sobre la piel Aplique sobre la piel Limpia Y masaje Suavemente Sobre el rostro Y el cuello Al usarla Por la mañana Aplique Enseguida Un producto Con factor De protección Solar Para aplicar Esta crema de día Hay que aplicar Protector solar Yo en lo personal Nunca me la pongo De día Porque tengo Pánico De mancharme Aunque yo me pongo Protector solar Pero tengo pánico Igual de mancharme Y nada me cuesta No ponérmela de mañana Y si ponérmela de noche Así que Yo de día La evito totalmente Y si me la pongo de noche Porque total Al otro día Cuando me levanto Primero ya me absorbió Porque yo me levanto Me hago mi rutina De mañana Y ahí ya Chau Y la piel lo absorbió Así que Paso de ponérmela de día Así que bueno Nada Ahí está La primer comprita Que por supuesto No sé Cuánto me habrá salido Porque esta hace bastante Que la tengo Pero bueno Nada Como siempre les digo Todo lo que es de catálogo Al momento que a ustedes Les interese comprar Van Piden el catálogo A su revendedora amiga Lo miran Y ahí ven El precio en el que está Así que Se los dejo ahí Bien Seguimos Otra cosa Que por supuesto Repuse Es el agua Micelar De Añú Ahí creo que se ve bien Es el agua Micelar Revitalizante Con ácido Hialurónico Y vitamina B3 Para todo tipo De piel Trae 150 mililitros Y es lo mejor Que te pasó En la vida Por eso Me compré Un backup Esta agua micelar Es espectacular Porque vos te pasas Esto En la piel Y primero Sentís que te limpia Segundo Sentís la piel Limpia Literal Porque aparte De que Sentís que Te está limpiando Te queda la piel Lísita O sea No te queda pegajosa Nada Y Sentís Como jugosita La piel No sé Es Mortal Así que yo Se las Súper recomiendo Si no la probaron Pruébenla Porque es Muy linda Esta agua micelar Sinceramente Y trae 100 mililitros Así que Está bien La cantidad Que trae O sea Es una buena cantidad Así que También Aprovechenla Cada vez que la vean Porque es Muy 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 buena Seguimos Porque acá En este canal Somos fan De las mascarillas Tenemos 4 mascarillas Más Que son De estas De burbujas De la línea Clear Skin Combate Los puntos negros Mascarilla facial Burbujeante Con vitamina E Dice Combate los puntos negros Que causan Suciedad Y oleosidad Es de esta Que Es de esta Que vos Te pones La La mascarilla Que te pones La telita esa Y empieza a hacer Burbujitas Y te queda todo Como espuma Y es ahí Cuando te empieza A limpiar la piel Esa es No la he probado Todavía debo decir Que no la he probado Cantidad de producto Tiene adentro Porque yo Toco así Y se siente Esponjocito adentro Así que Cantidad de producto Tiene Por supuesto Tiene una unidad Y bueno nada Acá atrás viene Como el modo de uso La verdad Son espectaculares Y me compré Cuatro No me acuerdo Cuanto las pagué Pero sé Que cuando me compro Así Es porque están En dos por uno Pero la verdad No sabría decirles El precio O sea Me compré Dos kit Dos pack O dos promos Digamos Porque como les digo Siempre estas Las aprovecho en dos por una Así que bueno Nada Eso No sé cuánto las pagué Pero bueno Como siempre les digo Vayan Al viejo confiable Ahí les van a decir Así que bueno Nada Cuatro mascarillitas Bueno Siguiendo con Abón Tenemos acá Una joyita Realmente Yo ya la abrí Y ya la usé También por supuesto La usé En mi blog Del desfile Que se los voy a dejar Enlazado por acá arriba La verdad que Amé esto Viene así En una cajita Que adentro Trae otra cajita Que viene así Es rosita Con dorada Es rosa Bueno No se alcanza a ver Por las luces Pero es Como un rosa Viejo Súper delicado Y súper lindo Con doradito Ahí Viene acá Hacia adentro En realidad no venía Hacia adentro Lo puse yo Venía en este Papel envuelto Venía en este papel De seda Que se le dice Adentro envuelto Pero yo por supuesto Cuando lo usé Después lo puse así Nomás Y no lo guardé Adentro Y es Este Esta belleza De collar Realmente Porque realmente Es una belleza Así Así sería Esperen Así sería Ahí Es un collar De perlas Pero tiene Todos estos Dijecitos Y termina Ahí Con este Enganche marinero Que le dicen Y el corazoncito Rosa Que la verdad Es súper lindo Y súper delicado Y tiene un montón De cositas Ahí como pueden ver Ahí como pueden ver Ahí se ve No pero es así Ahí está Ahí se ven todos los Accesorios O ganchitos Que tiene Dijes Ahí está Mariposas Mariposas Miren Miren estas flores Lo más La verdad Que es hermoso No me acuerdo Cuánto lo pagué No fue económico Precisamente Pero Vale cada centavo Porque es Precioso 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 Así que si lo ven En el catálogo No lo dejen pasar Porque realmente Es muy bonito Bueno Seguimos Seguimos por acá Tenemos Tres Labiales Que este Ya lo abrí Porque No sabía Cual ponerme Para ese mismo día De El desfile Entonces Abrí este Pero estos dos No Estos son Los labiales De Power Stay Los Labiales Líquidos 18 horas De duración Abón Power Stay Son Mates Y bueno Como dice O sea Prometen durar 16 horas Bueno Vamos a abrir Estos dos Bueno 30 años Más tarde Lo logramos Pudimos abrir Y estos son Los tres colores Que Si ella me ayudó Estos son Los tres colores Que me pedí Mamita Te lo pido Por el amor El que a mi me gusta Es el último Miren Lo que son Estos tres colores Que esperen Que Lo voy a poner Ahí Así para que no se vea La marca Miren Ahí Ahí se alcanza a ver No, 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 no Uno Más Hermoso Que otro La verdad El que a mi más me gusta Es el Rosa El rosa Más clarito Este se llama Dinamite cherry O dinamite cherry Es este rojito Miren lo que es Este rojo Por favor Se los pido Jesús Amparame No No, 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 no Ahí Es espectacular Señores Tan On Rouge Supongo que es Miren Este Qué lindo No, me encanta No, 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 no Es muy bonito El otro Muy bonito Miren Ay, Dios Y el último Y este Este Se llama Proof Fuchicia Proof Fuchicia No File Proof Fucsia Algo así Algo así Algo así Bueno Es este Que es Es más Fucsia Que el otro Este Es más Apagado Y este Es más Brillante Vamos a decir No, no, no Bueno En cámara Si se ve Si se ve La vida real Se ve un poquito Más claro La vida real O no ¿Se ve más claro? Sí, mira Mira ahí Y mira acá Miren estos tres colores O sea No, 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 no Es espectacular Esto es increíble Señores Es tremendo Tremendo Ay, no, no, no Qué belleza La verdad Estoy súper contenta Porque Son tres colores Que súper Voy a utilizar Sobre todo Estos dos Fucsias O de la gama De los rosados Potele O violetas O algo así Son los que más uso Son los que más me gustan Más que los rojos Pero siempre tenemos un rojo Porque pues sí Así que Vamos a probar Porque Estos labiales Los Powerstay Mate Fijos Compiten en el mercado Con De Maybelline Los Mate Inc Y compiten en el mercado Con los de Vogue Los de la línea Resist Bueno Compiten con esos Así que vamos a ver Si es verdad O no es verdad No lo sé Así que Re contenta Con mis compras Por supuesto Que no me acuerdo Cuánto lo pagué Pero Lo compré En una Campaña Que si comprabas Dos Te comprabas dos Al precio De no sé Cuánto No me acuerdo bien Pero la verdad Amé cada uno De ellos Básicamente Mal Bueno Seguimos Acá tengo unas bolsitas De farmacia Pero en realidad No es de farmacia Es de Violeta Son los últimos Tres productos Que compré En Violeta Y bueno Compré esto Que es un limpiador Express Para brochas De maquillaje Secado rápido Sanitizante Esto es De Violeta Accesorio Trae 50 mililitros Es así La verdad Que por supuesto No sé No lo probé Todavía Pero ya lo vamos A poner En práctica Y lo pagué A ver Porque acá Tengo el papelito 500 pesos Estaba en oferta Me parece No sé Cómo resultará Pero bueno Nada Acá está 500 pesos Pues Me compré Una bruma facial Doble acción Con ácido hialurónico Y extracto De Cofea Cofea No sé Qué será Hidratación inmediata Más anti-age Es de la línea H A O A A H Más No sé Cómo se dirá A ver Cómo es La cajita Por dentro Es así Está muy buena Y así Así es la bruma La bruma facial Trae 375 mililitros Y lo pagué 700 pesos No sé cómo será A ver Tiene una fragancia Muy bonita Me gustó La fragancia Que tiene No sé cómo será Ahora que viene el verano Me lo voy a llevar Conmigo Y bueno Quién te dice Que me guste esto Y Repita Como fragancia Tiene una fragancia Real linda Vamos a ver Si realmente Me funciona Como bruma Así que bueno Nada Acá está Otro producto Y el último producto Que compré Es un De la línea Specific Ojos Concentrado Antifatiga Atenúa Y alisa Ojeras Trae 15 mililitros Es un concentrado Antifatiga Como les dije Viene como Envuelto Porque todo viene así Señor Ah pero salió rápido ¿Por qué no es nada? Con un simple Papelito chiquito Y viene Así Es un tubito Así Bueno Está bien Para hacer un contorno De ojos A mí Debo decir Que los contornos De ojos Me gusta que sean así En tubito Porque vos te pones En el dedo Y te pasas Y no tenés que estar Como metiendo Me gustan Así que bueno No sé Vamos a ver Ah miren Vienen como Con un aplicador Para masajear Que por supuesto Esto es plástico Es plástico Pero bueno No sé Cómo será Lo vamos a probar Lo voy a tener ahí Por ahí Cuando Trabaje mucho O esté mucho En la compu Ahora Como les digo No me estoy poniendo Nada por esto Pero bueno Nada Ahí está Y este lo pagué 800 pesos Este lo pagué 800 pesos Y me acuerdo Que lo compré Porque estaba En oferta Había salido Del lanzamiento Así que Bueno No sé Como será Porque la verdad No lo conozco Así que bueno Nada Acá Una comprita más Seguimos Y acá Invertí En un cepillo De bambú Cepillo rectangular De bambú No me acuerdo Cuánto lo pagué La verdad Es de abón Obviamente Tiene Bueno Como todo cepillo Tiene las cerditas Blanditas Y parece De madera La verdad Me gusta La verdad Me gusta Me gusta El cepillo Lo compré Porque bueno Nada Está Super recomendable El bambú Dicen que Te cuida Muchísimo El pelo Así que Lo compré Para Lee Y para mí No sé cuánto Lo pagué Estaba en oferta Al lanzamiento También Y la verdad Me encantó Así que dije Bueno Nada No sé si funciona Pero probamos Básicamente Bueno Después Le compré Un backup A Lee De este Protector Solar Factor 50 A Bunker Sun A Bunker Plus Supongo que será Kid De factor De protección 50 Con color Violeta Protector Solar Para niños Muy resistente Al agua Alta protección 120 mililitros Y dice Que es violeta Así que bueno Acá Le compré Está usando Ese Ese Del mío Que es A la playa Y le compré Bueno Por supuesto Le compré Otro Porque tiene Bastante poco Y recién Abancada la temporada Así que Le compré Otro De backup Pero nada más Que este dice Que es violeta Así que bueno Lo veremos Cuando termine El del niño Y También Otro Protector Solar Para la cara Este es de la línea Bunker Sun De rostro Dice Control Brillo Hidratación Efecto Seco Todo eso Este Todavía no lo probé Porque como les comenté La otra vez Tengo abierto El de la línea De Anew Y También tengo abierto Uno de Natura Entonces No quiero abrir Uno más Así que Todavía no lo probé Pero bueno Acá está Acá Tengo Dos cremas De manos De Natura Traen 50 mililitros Cada una Una es Hojas de limón Y guanabana Y la otra Es de Dátiles Y canela Son las dos De la línea Todo día Que son De estas acá De Bueno como les digo De todo día De Natura Que como les digo Siempre a mi Estas no me gustan Porque no me rinden Nada Porque tengo que usar Mucha cantidad Para la O sea Tengo que usar Mucha cantidad De las manos Y en el pomito No viene mucho No me dura Nada Así que mucho No me gustan Pero Estaban en oferta Estas Así que aproveché Estas Básicamente Porque siempre está bueno Tener crema Para las manos Así que lo aproveché No me acuerdo Cuánto las pagué Pero ya saben Ustedes Así que bueno Nada Dos cremitas Para las manos Que bueno Ahora se viene el verano Pero yo en invierno Me las como Me las como Bueno Amamos 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 Es la All Nude De Abon Realmente Esto es Una paleta De sombras Muy bonita Yo la compré Yo no la iba a comprar Realmente Pero la compré Por recomendación De De Cammy Falcón Porque dijo Que es una Muy buena paleta Que pigmenta Muchísimo Que no perdamos La oportunidad De comprarla Si podíamos Así que dije Bueno Me la voy a pedir A ver que onda Y la verdad No la probé todavía No le hice los swatches Nada Pero Al verla Es una bomba Esto es Imantado Así Bueno Por supuesto Que la abrís Y tiene el Plastiquito Y la abrís Y estos son Los colores La belleza Que maneja Esta paleta No tiene Goyete Miren Lo que son Miren Miren lo que son Estos colores Que no se ven Nada Después Yo les voy a hacer Un videito Para mostrarles Pero la verdad Que es espectacular Este Este color Lo es todo En esta vida Aparte Tiene este Tiene O sea Tiene para hacer Como muchos looks Y tiene seis sombras Nada más Pero la verdad Que son Una sombra Más hermosa Que la otra Realmente Me encanta Me encanta Esta paleta Yo sinceramente No me la iba a comprar Pero como ella La recomendó tanto Digo bueno La voy a comprar A ver que onda No me arrepiento O sea O sea Ya vamos a Probarla Vamos a hacer swatches Y vamos a probar A ver que onda Las sombras Así que Próximamente Reseñamos Esta paleta Tengo dos Productos Que los vamos A reseñar Pero acá Se los adelanto En este Hallcito No los voy a abrir Nada Solo les voy a mostrar Que no se ve nada Son Estas dos tintas Porque Les voy a dejar Por acá arriba La reseña De las tintas Labiales Que hice Hace bastante Que había Tres colores Y abón Y abón Agrega Dos colores más Que me los pedí Así que Los vamos a estar Reseñando También Para agregar A esos Tres primeros Miren Por último Antes de cerrar Este video Les quiero mostrar Como secaron A mate Los tres labiales Miren Lo mate Que son Ahí está Ahí se ve bien Miren Lo mate Que son Y miren Lo fijo Que son Miren Mirá No se mueve Pero Ni ahí se mueve No se movió Ninguno Ninguno Se movió No Ninguno Se sale No No Espectacular Así que bueno Hasta acá Llegamos Con este Vlogmas De haul Que tuvimos Un pedazo De haul Realmente Bárbaro Impresionante Pero bueno Nada Como siempre En este canal Amamos el haulcito Así que bueno No nos vamos a quejar Y bueno Les mando Muchos besos Espero que estén Muy bien Mañana nos vemos Con otro video No se lo pierdan Así que bueno Nada más Mañana por el mismo canal A la misma hora Nos vemos Así que Que estén Muy bien Nos vemos Adiós No se lo pierdan No se lo pierdan